Cuando desperté la sensación de hablar ahí Con los que no están, permaneció dentro de mí Nadando en el mar, que hay que cruzar para nacer La mujer y yo nos dimos para comprender Siempre hay que empezar, de nuevo siempre hay que seguir Necesito hablar contigo antes de morir Voy a través de los sueños A encontrarte de nuevo amor En esta vida o más allá Tuyo es mi corazón y mi alma Esta noche iré, muy lenta la respiración Lejos a escuchar, ojos cerrados tu canción Y al amanecer, tu voz del bien me llegará Juntos como ayer, abrazo a los que no están Siempre hay que empezar, de nuevo siempre hay que seguir No es lo mismo estar contigo, que solo morir Voy a través de los sueños A encontrarte de nuevo amor En esta vida o más allá Tuyo es mi corazón y mi alma 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 Mi alma Tuyo es mi corazón y mi alma Tuyo es mi corazón y mi alma